El Perú es uno de los países con mayor diversidad cultural en el mundo. A través de la marca Perú promovemos este abanico de razas y manifestaciones para atraer a millones de turistas. Hoy, esa diversidad se ve manchada por una campaña de estigmatización y agresión promovida desde el gobierno, la policía y las fuerzas armadas. Una campaña que busca desacreditar a quienes participan de las protestas sociales de origen andino en su gran mayoría, calificándolos de terroristas. Su objetivo es disminuir tu voz y poner en tela de juicio la legitimidad de tu demanda. Protestar no es sinónimo de terrorismo. ¡No somos terroristas! ¡Somos luchadores! Debemos escuchar, generar diálogo y empatía. No sigamos alimentando la desunión y el racismo. Trabajemos por un país más justo.